Siete sirenas que cantar a nuestro atlántico mar, siete sirenas que cantar En este acto de hoy, ahora vamos ya a dar paso a la siguiente actuación Aunque estén ellos aquí un poco tratando de solucionar el tema de la meafonía Un grupo, una parranda también que nos viene de aquí, de la Villa de Ingenio, fundada en el año 2016 Un grupo que alberga en su estilo, en su haber, diferentes piezas musicales Desde Cumbia, Paso Doble, pues también, sin menospreciar, la música tradicional canaria La que hoy también, a buen seguro, van a interpretar en este encuentro Les estoy hablando de la parranda Pa' Ingenio Un grupo que además, siempre que se les llama o se les requiere de su presencia Ahí están, respondiendo a la llamada Han participado en eventos tan destacados en la Villa de Ingenio Como el Festival Internacional de Folclore Muestra Solidaria de los Pueblos Que cada año se realiza en el periodo de verano Además de eso, suelen participar mucho con nuestros mayores, nuestros ancianos Para ello, tienen a bien participar también en el centro de estancia diurna O también la propia residencia de mayores que se ubica aquí en la Villa de Ingenio Hoy, están aquí participando en este encuentro En este acto de elección del Romero y Romera Romerito y Romerita Mayor 2023 Mientras terminan de solucionar ahí el tema del sonido Decirles también, agradecer a los medios de comunicación El Tazor Cálida y otros tantos que estén por aquí Presentes, fotógrafos y demás Para, de una manera u otra, ilustrar A través de las redes sociales Lo que aquí acontece en esta tarde, noche de sábado Parece que me escucho mejor ahora Tarde, noche de sábado 20 de mayo También, una vez más, mencionar, reconocer el trabajo, el esfuerzo Que están haciendo todo el equipo humano De esta asociación de vecinos Alto Arena Y no solo centralizando todos los esfuerzos en este acto de hoy Sino también durante todo el año me consta Que se vuelcan por y para los vecinos del barrio Y los que no son del barrio porque también Sé que hay muchos vecinos y vecinas que vienen de otros puntos aledaños A disfrutar de todas y cada una de las actividades que realizan Durante el calendario Decir también que están organizando una excursión Para breves fechas Además de las fiestas de este barrio de Los Morgodones Previstas para la segunda quincena del mes de agosto Pero ahora estamos inmersos En este acto de elección del Romero y Romera Mayor Por eso, que continúe la música Ahora, recibiéndonos con un fuerte aplauso A esta parranda ya mencionada La parranda Pai Ingenio Fuerte el aplauso para ellos también Venga, veinte años menos Espera, espera, espera Venga Quisiera que mi vida de diez horas se ha alcanzado Que yo no tenía miedo y conmigo Venga, veinte a conocida Yo soy yo sin seguro Y nunca he dudado Yo tendría que volver Que fueras mi poder Y yo te extraño como lo que había pasado Los santos dictadores de los santos y de la fe Los velos que me están Y hemos estado bravos Amados y plenamente Hasta nuestra vez Y hemos dominado La vida y la fortuna Todas las mujeres poderes A los de María Con ti mi cargaría Con ti mi cargaría Que el mundo a mí me diera La vida y la fortuna Todas las mujeres poderes A los de María Con ti mi cargaría 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 Seguro, vivo pa' un lado, te diré de nuevo, fueras mi lucero. Y yo te extraño como lo que ya pasare, cantos y sabores de los arquea y de la ciencia. La vera que he pensado, si a vos estás obrando, amado tu mente hasta nuestra bebé. Si alguna mía me diera la vida y la fortuna, todas las mujeres sobre una mujer. A los marías, a los mizcarías, a los mizcarías, a los mizcarías, a los mizcarías de los arquea y de la ciencia. Si alguna mía me diera la vida y la fortuna, todas las mujeres sobre una mujer. A los mizcarías, a los mizcarías, a los mizcarías de los mizcarías. Hey, chale, compadre, la barrueta, pa' ingenio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Llorará, llorará por tus caprichos Si yo sé que es a mí a quién quiere No podrás ser feliz con ningún otro Junto amigo, no lo hiciste con ti He prometido, dejé de olvidar Cuando has venido, yo te supe amar Solo he herido, así me dejás Sabiendo que mañana irás por oro al altar Llorarás, llorarás por tus caprichos Y yo sé que también hay que querer No podrás ser feliz por ningún otro Pues conmigo no hiciste el amor Sí, amor, sí, el amor A bailar, a bailar que se entra en calor Música Y yo sé que también hay que querer Música Y yo sé que también hay que querer Música Este grupo de Tenerife Música Y yo sé que también hay que querer Música 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 Música